La ex comandante de la Policía Comunitaria de Olinala Guerrero y actual candidata plurinominal de Morena al Senado de la República, Néstora Salgado, afirmó que nunca fue una secuestradora y que las detenciones que hicieron los comunitarios fueron legales. Estamos libres, demostramos nuestra inocencia, luchamos por ello, junto con el pueblo mexicano y además muchísimas organizaciones a nivel internacional. No es que no me hayan probado un delito, nunca lo cometí. Estoy aquí libre porque ellos no pudieron ni siquiera probarme uno solo. Entonces me acusaron injustamente, me encarcelaron, me quitaron dos años y ocho meses de mi vida por una mentira y que no pudieron sostener. Aquí estamos. No hubo ninguna impugnación hasta ahorita. Y bueno, si ellos alegan lo contrario, que lo demuestren. Salgado García afirmó que ya fue absuelta del delito de secuestro y aseveró que su candidatura está firme debido a que nadie la impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dijeron mucho, han dicho mucho, así como los que han repetido que soy una secuestradora, pues siempre se los he dicho. Aquellos que investigan y hablan, que lo comprueben, estoy aquí porque soy inocente y con la cara en alto voy a luchar por mi gente. ¿Ningún secuestra entonces? Claro que no. Al contrario, la secuestrada fui yo. La designación de Salgado entre los aspirantes al Congreso de la Unión por parte de Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por Morena, generó polémica por el pasado de esta guerrerense. Cualquiera que se ve amenazado, cualquier persona que está en peligro de muerte por criminales, creo que tiene todo el derecho. Con mucho más razón, la Policía Comunitaria de Olinalá Guerrero y del Estado de Guerrero, que es legal, jurídicamente legal, institucionalmente reconocida. Hay una ley, para los que no saben, la Ley 701, que avala a las policías comunitarias. Nosotros no hacemos nada ilegal, ninguna detención es ilegal, porque dentro de las funciones de un policía comunitario hay detenciones. Y lo dice su artículo 35. Entonces nosotros nunca hemos cometido un delito ni estamos fuera de la ley. Con imágenes e información de Jorge Monroy, El Economista Televisión. El Economista Televisión.